¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otra versión Hot Wheels y se trata de un Hot Wheels temático que es precisamente de la película de la Liga de la Justicia del año 2017 y bueno, en esta ocasión es uno que representa a Mujer Maravilla. En otras palabras, como se conoce en inglés, Wonder Woman y bueno, y se trata en esta ocasión de el Maximum Leeway de la Liga de la Justicia de Wonder Woman versión Hot Wheels. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto deportivo ficticio. Este se llama precisamente Maximum Leeway y bueno, como yo ya les dije, representa a Mujer Maravilla en la película de la Liga de la Justicia, precisamente la película de 2017. Y bueno, también hay otros Hot Wheels de la Liga de la Justicia como por ejemplo son Flash, Superman, Cyborg, Batman y Aquaman. Bueno, aquí pueden ver que su carrocería de color café oscuro, podemos ver que tiene bordes dorados en lo que son las llantas, podemos ver que tiene el logotipo de Wonder Woman con aplicaciones en dorado y bueno, con las letras también en dorado. Y también podemos ver que tiene un poco de celeste. Además, el logo de la película también es de color celeste. Ahí podemos ver un logo de Hot Wheels en dorado. Y bueno, podemos ver que tiene la certificación de licencia de DC Comics, ya que tanto la película Justice League como Wonder Woman son marcas registradas de DC Comics junto a Warner Brothers. Bueno, podemos ver que tiene su tubo de escape en cromado. Bueno, podemos ver que tiene su alerón o spoiler, como quieran decirle. Bueno, aquí tiene estos mismos detalles en este otro lado. Y bueno, podemos ver que el capó tiene el logotipo de Mujer Maravilla acá. Más, podemos ver que va acompañado de detalles en color negro, dorado, una cruz negra con bordes celestes. Y bueno, podemos ver que podemos ver que el interior incluye una jaula antivuelco más el asiento del piloto y el manubrio, el volante. Muy, muy bonito este auto. Y bueno, también tiene tubo de escape. Tiene un tubo de escape en este lado. Y bueno, las ruedas se deslizan perfectamente. La de este autito, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de la Liga de la Justicia. A los fanáticos de Mujer Maravilla y también a los fanáticos de Hot Wheels. Y bueno, espero poder comprar, conseguirme más Hot Wheels temáticos de la Liga de la Justicia. Y bueno, también conseguir un Hot Wheels character o de DC Comics o de Marvel o tal vez de Star Wars. Y bueno, yo este lo compré en la Mirax Hobbies. También me costó, y me costó bien barato, como entre 2 o 3 mil pesos, no me acuerdo. Pero más o menos eso me costó este autito. Y bueno, esa fue mi recomendación y eso fue como lo conseguí. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Comenten, den su me gusta y recuerden suscribirse. Además, recuerden activar las notificaciones de mi canal y compartir este video. Y ahora sí, me despido. Adiós, camifuera. Chao.